Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayagobi y estamos en Mundo Magos, episodio 4. Y bueno chicos, estoy aquí por mi parcela, lo que sería Villa Majo ya oficialmente, porque fijaros la que hay aquí liada, madre mía. Aquí tenemos un pozo de los deseos, aquí podéis tirar cualquier cosita. Yo no tengo gran cosa, aquí tiene una patata, coño. Y se te cumple tu deseo, no sé cuál he pedido la verdad, no he pedido ninguno, en fin, te igual. Y bueno, pues vamos a mirar un poco el día de hoy, un poco toda esta zona, porque se os está quedando muy chula, fijaros la que han liado aquí. Han hecho como aceras y todo eso, y bueno, han puesto ahí como para sentarse, para hablar con los amigos y tal, y de hecho te puedes sentar, no es que sea... Es literal, te puedes sentar, ¿veis? Aquí estamos sentados. Y bueno chicos, pues la verdad que estáis haciendo por aquí muchas cosas, y yo creo que merece la pena mirarlo, vamos a echar un vistazo por aquí. Esta casa sigue igual, pero bueno, en fin. Así que vamos a echar un vistazo, fijaros la que hay ahí, ¿eso qué es? Parece una iglesia, ¿no? O no sé, bueno, en fin, esto es que, madre mía, es increíble la de casa. Mira, aquí tenemos un vecino, Alex, ¿qué tal? La de casa es que están abriendo por aquí, esto ya es una ciudad oficial, es que vamos. Es increíble, ahora mismo no hay mucha gente en el servidor, pero bueno, es que es muy prontito todavía. Vamos a mirar la casa de Alex. Hola, ¿qué tal Alex? ¿Todo bien? No, es Alex, ¿no? Es Alex. Alex, ah, vale, Alex. Y bueno, pues, es como un templo, ¿no? También, madre mía, pero, 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 ¿esto qué es? Parece que tenga parte de abajo, porque es como si fuera esto la parte de arriba, ¿eh, o no? Parece como si fuera esto la parte de arriba así, y abajo hubiera como más salas y tal, no sé, se me hace a mí. Y de hecho, ahora que miro, tiene un parecido a la iglesia aquella, ¿no? O a la otra casa. La debe haber hecho él también, seguramente. No lo sé, está aquí pillado. Hola. ¿Qué tal? Vale, en fin. Bueno, por aquí han ampliado más casas, se están haciendo un montón de cosas por aquí. La verdad es que me sorprende la de cosas que llegáis a hacer, es increíble, chicos. Y bueno, me alegra un montón, ¿no? Que os vengáis por aquí. Fijaros, yo también he hecho también alguna cosita. Como veis, ya no está el trozo de este feo que había de montaña. Y lo he puesto todo, pues, más o menos simétrico, ¿no? Para que quede bonito y tal. Me parece que mi límite llega hasta allí y toda esta zona por aquí. Aquí quiero hacer, justo en esta zona que queda aquí, este hueco. Quiero hacer un... Ya está lloviendo, si es que no puede ser, tío. ¿Por qué siempre llueve aquí? ¿Por qué? ¿Por qué me odia el tiempo? No entiendo. Vale, en fin. Aquí quiero hacer un majo gigante o algo así. Algo así. Una especie de pixel art de... No sé. Tampoco muy, muy, muy gigante como lo he hecho en otras veces. Pero sí de... A pixel por... ¿Veis mi skin, no? Vamos a quitar esto, mirad. ¿Veis mi skin, no? Pues cada pixel que hay... ¿Eh? ¿Veis que ahí está...? Cada cuadradito de mi skin será un bloque, ¿vale? O sea, será un majo, pues no sé. Un poquito más alto que la montaña, quizá. Sí, por el doble. Me llevo... Madre mía. Me ponen esto, que si no los bichos luego me destrozan, vamos. Y bueno, vamos a echar un vistazo por aquí, a ver qué pone aquí. Mantenimiento. Entonces pone a ayudar a terminar la iglesia de Villamajo. Ah, pues mira, luego le echaremos una manita. Me parece que tengo bastante cristal. No sé qué la está haciendo. Me parece que la está haciendo Alex, porque los cristales son parecidos a los que tiene él allí en su casa. Bueno, va a ser una iglesia que no está muy iluminada, ¿no? ¿Puedo iluminar? Vale. No sé que mirar un poco, chico. Pues no va a aparecer aquí, vamos. Hostia, me he quedado sin antorchas, tío. Madre mía. Bueno, pues no está... Ey, parece que está... No está bien... No está simétrico, ¿no? Esto está... Me parece que está un poco torcido aquello. La cruz, ¿ves que hay más sitio aquí que allí? ¿O es que no está acabado? No sé, la verdad. Bueno, pero está quedando bastante chulo, ¿eh? No sé. Está quedando bastante, bastante chulo. Y bueno, por aquí cada vez hay más casas. Cada vez sois más los que os venís por aquí a vivir. Y esta es un poco cubo también. A ver, ¿esto qué es? Ah, muy bien. No sé, supongo que está la construcción. Madre mía, ¿esto qué es, tío? De hecho, aquí un pareado de esto. Es una casa jardín. A ver. ¡Wee! ¡Wee! Está bastante guay. Queda bien esto de aquí. De hecho, yo quiero hacer algo parecido en mi casa, pero no tan alto, quizá. Me da un poco igual que me vean. No quiero ponerlo tan alto, ¿vale? Pero sí, queda bastante chulo sobre ahí. Esta me parece que no está por... Uy, está lleno de esqueletos por ahí, tío. Si es que siempre llueve y se me hace de noche y de todo. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué me odia el tiempo en Minecraft? A ver. ¿Por qué me odia el clima? Es que ya no sé ni hablar. El clima. Vale. Hostia, esta está casi acabada ya, ¿eh? Está quedando bastante chula, ¿eh? Grandísima, por eso. Madre mía. Luego, para decorarla va a tener su trabajito, ¿eh? Eso es lo que pasa con las casas tan grandes. Ya lo dije en el episodio anterior, creo. Que cuando son tan, tan grandes, luego cuesta... Hola, ¿qué tal? Luego cuesta un montón decorarlas. Y bueno, si... Si sabes decorar, no hay problema. Pero como seas como yo, que te cuesta... Por aquí no sé si hay nada más. Me parece que eso ya las vimos, ¿no? Y la casa que hay allí, que es casa montaña, no sé si ha hecho algo más. Me parece que no. Vamos a ir para allá. Me parece que hay alguna más por aquí, ¿eh? A ver. Que no me quiero dejar ninguna, ¿eh? Lo que pasa es que está lleno de bichos, tío. Me van a matar, me van a matar. Vale. Vamos por aquí. No me quiero dejar nada. Quiero que salga todo bien en el vídeo. Que veamos todo lo que habéis hecho por aquí. Porque la verdad es que es increíble, ¿eh? Mira, me parece que ya hay alguna más. Aquí tenemos un caballete. Hola, ¿qué tal? Y aquí ya tenemos nieve. Madre mía, si está lleno de bichos, tío. Vale, esto no sé si es un proyecto de casa o qué es. No tiene pinta por eso, ¿no? No me acordaba que aquí al lado teníamos nieve. Pues la verdad es que la madera que hay... La madera oscura que hay en este bioma me gusta bastante. Tendré que ir a recoger. Porque me queda muy bien para decorar. Mira, aquí tenemos una casita. Hola. Que este es de los que no ponen puerta tampoco. Porque dice, pues total, si me la pueden abrir... ¿Para qué voy a poner puerta, no? Hostia. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hostia, es como ostras, ¿vale? No es ninguna palabrota ni nada de eso. Porque hay uno que dice... Hostia, es una... No. Es como decir ostras o leches o algo así, ¿vale? Yo creo que hay gente que a lo mejor no es de España y dice... Está diciendo hostia, si eso es un... No, no. No es ningún insulto ni es nada. ¿Sabéis? Que trato de no decir insultos, aunque a veces se me escape alguno. Pero trato de no decir insultos porque sé que muchos pues sois muy jovencitos o este vídeo puede llegar a ver a la gente muy joven y tal y no es lo que me gusta que... Uuuh, que me caigo. Vamos, que no me gusta decir insultos y ya está. Resumiendo. Vale, pues aquí tenemos una rabín. Me parece que hay una aquí y otra por allí, ¿eh? O sea, este sitio está lleno de rabín. De hecho... De hecho... ¿Os acordáis que en el vídeo anterior había... Por cierto, esa casa ya no está, ¿no? Había una casa que tenía una bajada. ¿Os acordáis que al fondo había un creeper? Que no bajé porque digo, wow, como bajé me va a matar. Ya sé que podía haber bajado fácilmente y tal, pero que... Que bueno, sí. Prefiero no arriesgar, ¿no? No, ya sé que no solo estuviera el creeper. A lo mejor estaba el creeper. Dos esqueletos y vete a saber qué más. ¿Sabes por ahí? Pues vamos a ir a ver porque... Es que... Me gustaría ver que leches hay abajo. Porque puede que haya... Mindshad. Y estaría interesante. Estaría bastante interesante porque necesito encontrar algún spawn. No tengo ningún spawn todavía. Solo el de Blaze. Que por cierto, tenemos que hacer. Ya lo haremos en algún vídeo. Hoy no. Hoy no porque... De hecho, es lo que os decía. Aquí había una casa. Y ya no está esta casa. No sé de quién era. A lo mejor era la de... Se ha mudado o no sé. Porque había pocos sitios. Bueno, en fin de acuerdo. Y estaba hasta bajada, ¿os acordáis? Vamos a bajar. No hay nada por ahí. No hay nada. Y aquí abajo hay una ravine, si no recuerdo mal. Creo que vi el otro día. Sí, aquí hay una ravine. ¿Veis? Por eso digo que está lleno de ravines. Está aquí. Uy, nos caemos. Está aquí y allá hay otra porque no creo que sea la misma. Obviamente sería demasiado grande, ¿vale? Y está muy oscurito por aquí. Lo que no sé si hay Mindshap. Me parece que no. A ver. Solamente un poquito. Me parece que no hay Mindshap, ¿eh? Porque esa madera la ha puesto alguien. No es madera de Mindshap ni nada de esto. Ey. Hay muchos sitios aquí. Ay, por cierto, si voy sin antorchas ni nada. Anda, que yo, madre mía. Bueno, vámonos de aquí porque sin antorchas no es bueno bajar. No, porque va a estar oscuro por ahí y no vamos a ver nada. Ni vosotros ni yo. No sería la carne de zombie porque no la quiero para gran cosa, la verdad. Pues bueno, vamos a ir a casa. Vamos a coger unas antorchas. Entonces, quiero bajar. Me parece que hay otro suscriptor que tiene por ahí una mina. Que me parece que lo vi el otro día también. Así que vamos a ir a coger unas antorchas y vamos a echarle un ojo. Por cierto, vamos a hacer esto así más fácil. Vale. Estamos en casa. Uy. Me parece que me ha un poco lagueado esto. Y no sé si tenía yo antorchas hechas por ahí. A ver, majo. Mira, aquí tengo algunas, pero son pocas. Vale. Vamos a hacernos una de un momento, chicos. No tengo mucho carbón. La verdad que lo gasté. Lo gasté el otro día cocinando todas las menas que tenía de hierro y todo eso. Y me he quedado bastante pelado de carbón. A ver, ¿qué flechas tengo poquísimas? Por eso. Necesitaría una trampa de esqueletos, pero urgente. Esto lo metemos por aquí. Y bueno, me he hecho un montón de hornos aquí, como veis. Esto es cocer, pues está aquí la comida y tal. Y bueno, sí, porque con cuatro hornos la verdad es que iba un poco a curadilla a veces, ¿no? Cuando tienes mucha cosa que cocinar, pues se te hace muy lento, ¿no? Mejor así. Vale. Tenemos esto, tenemos comida. Me parece que tenemos de todo. Vale. Vamos a ver si me acuerdo. Me parece que era por aquí al lado. Que había como una bajada, una mineshaft o algo así. Y le vamos a echar un ojito a ver si hay pues un spawner o algo de esto, ¿vale? Ya como os visto, la verdad que os quiero felicitar porque os está quedando genial. Si estáis viendo el vídeo, los que estáis aquí en Villamajo, ¿no? Pues, no sé. Nos está quedando muy bonito y, no sé, daros las gracias y por veniros aquí a vivir al lado mío y tal. Porque mola, ¿no? Entrar, meterte en el servidor y ver todo esto, ¿no? Y que cada vez está más guay, pues queda bastante chulo, ¿no? Así que nada, yo sigo animando a la gente que entre al servidor. Que todavía hay mucho sitio, ¿vale? Que tenéis sitio por allí, por allí, por aquí. Y yo poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo, pues seguiré dando vueltas por aquí. Y viendo lo que vais haciendo, ¿no? Cómo va mejorando la gente. Por ejemplo, esta casa se ha hecho más grande, ¿no? Este se ha mudado allí, creo. Esta no ha hecho todavía nada. Y bueno, estamos haciendo aquí de todo, ¿no? Hay sitio hasta para la religión. Yo no soy muy creyente, ya os lo digo. Pero, respeto a la gente que es creyente, ¿vale? Obviamente, ¿no? Que menos. Que alguno puede creer lo que le da gana. Vale, esto no sé si está protegido, aunque no puede estar protegido todo. Y me parece que era allí abajo, si veis, que hay madera allí de mineshaft. Voy a echarle un ojo, porque a ver si encontramos un spawn de esqueletos o de arañas también me iría bien por el hilo. Porque la verdad que con el de blaze, el de blaze está muy bien, pero el ideal como spawn, yo creo que es... ¿Puedo coger esto? Sí. Yo creo que es el de esqueletos, pero sin duda, vamos. Y esto, pues mira, aquí tenemos otra mineshaft. Está esta zona llena, ¿eh? De mineshaft. Lo cual es bastante bueno, porque en las mineshafts puedes encontrar de todo. Desde cofre con cositas a spawns y, bueno, de todo, la verdad. Lo que no saca altura estamos, estamos a altura 30. Aún estamos un pelín alto para encontrar cosas interesantes, así como diamante y tal, ¿eh? Esto se acaba aquí. Pues ya os digo, no sé, sobre todo la trampa de esqueletos me iría bastante bien. Vamos a pillar carbón con el pico de fortune. Porque es que me estoy quedando así. Ya os digo, el otro día me puse a fundir. Lo que sea, las menas de hierro y todo eso. Y hacer un poco de cristal y tal. No sé si he cogido todo. No, me parece que no. A ver. Bajo. Ponte esto aquí. Vale, ahora sí. Y me he quedado... Y llenando los hornos con el carbón y tal, pues me he quedado prácticamente pelado. No sé si voy a dejar ahí. A ver. Quiero ver si hay algo interesante. No parece, ¿no? Mira, aquí tenemos más carbón. Vamos a cogerlo. Vale. Vamos a pillarlo con este, que es el de fortuna. Parece que me va un poco lagueado. No sé. Si es el servidor, soy yo o con qué leche pasa. En fin. A ver. Aquí abajo parece que ya... Porque está todo... No hay absolutamente nada de lava prácticamente. Y eso es que ya alguno está por ahí abajo y ya está mirando todo. De hecho parece que está todo muy mirado. Pero a ver si con un poco de suerte se han dejado algo. Mira, aquí está oscuro. A ver. Vale. Está oscuro porque no hay nada. Aunque por aquí sube, ¿eh? Podemos subir por aquí. Vale. Echa un vistacito, chicos. Ya que estamos... Pues a ver si encontramos un spawn por aquí. A ver. No. Parece que no hay nada interesante. Y de paso pues también vamos cogiendo las telas de araña que van muy bien. Para hacer caña de pescar o arcos o todo esto. Otra cosa que no tengo son flechas. Es que por eso... Por eso necesito una... Una trampa de esqueletos, ¿eh? Y no puedo romper aquí. Así. Porque va muy bien por el tema de las flechas. Y luego que te tropean armaduras. Te tropean de todo. Yo creo que es de las mejores trampas que hay, ¿eh? De hecho, aquí. Esto que hay aquí. Si salto me doy con algo. No, parece que no. ¡Uepa! Vale. No hay nada. Parece una construcción así un poco... Sí. Aquí hay una trampa de esqueletos, ¿eh? Sí. Y esto lo ha hecho alguien ya, ¿eh? Esto lo ha hecho alguien. Porque obviamente esa construcción no es... No es natural de Minecraft. Me gustaría saber cómo puedo llegar a entrar. Vamos a poner esto aquí. No sé. Quizá tiene una entrada privada. Debe ser de alguien, obviamente. Y quizá tiene una entrada privada desde su casa o algo así. Vamos a iluminar por aquí. A ver si puedo entrar por aquí. No sé. Claro. Está protegido. Pues debe ser... Debe ser que está justo aquí. Nada. Me gustaría haber podido entrar, aunque sea. Obviamente sin romperle nada. Pero no. Está todo esto protegido por Nicky. Nicky. Has tenido bastante suerte. Has encontrado una buena trampa. Pues nada, chicos. Por aquí me parece que no vamos a encontrar gran cosa. Porque está todo muy explorado. Al menos es lo que parece. No sé por ahí. ¿Podemos ir por ahí? ¡Hostia! Majo, 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 majo. Que la lías. Que la lías, que la lías. Vale. Ponemos esto así. Ponemos esto así. Ponemos esto aquí. Ahora sí. Y vamos a poner un poco de luz. Para que veamos todos. Pues no sé. Me parece a mí que no. Que por aquí... Mucho más no vamos a encontrar. Lástima. Tenía que haber bajado antes, tío. Me hubiera ido genial la trampa esa. Me hubiera ido genial porque está cerca de casa. Cuidado que nos viene un zombi, eh. Vamos a mover un poco. Oye, escucho el año. No será una trampa de... Aquí hay agua, eh. Yo ya veo trampa de... O escucho trampa por todos lados. Mira, aquí hay poca luz. Hola, ¿qué tal? Me doy la gana. Vale. Por cierto, me encanté la espada de diamante y me salió con smite. Que es para los esqueletos y tal. Lo cual está bien contra ellos, pero no es demasiado bueno contra todos los demás. Así que, bueno. Se puede decir que es una espada un poco meh, ¿no? Por aquí todavía sigue esto. No, aquí acaba esto. Vale, os aprieto el hilo. Que me va genial, ya os digo. Porque como no tenemos otra forma de conseguirlo ahora mismo, pues... Vale, esto continúa por aquí. La verdad que es bastante grande, ¿no? Vamos a poner aquí esto. Saltamos. Nada, pero esto... Todos los rincones que hay oscuros es porque no lleva a ningún sitio, me parece a mí, eh. Vale, chicos. Esto ya es cueva natural. Mira, aquí tenemos oro. Vale, pues lo vamos a pillar. Vale. A ver, mi idea no era hacer mina, pero ya que estamos aquí abajo vamos a echar un ojo porque veo que hay cositas, eh. Yo creo que hay cositas. Y estas cositas hay que llevárselas. El oro va muy bien. Luego va a hacer pociones y todo el tema. Y carbón. Carbón también me urge. Vale. Pillamos todo. Rompemos esto. Madre mía, pues sí que hay oro aquí, ¿no? La virgen. Bueno, los que habéis venido por aquí no habéis investigado del todo, eh. Habéis dejado bastante cositas interesantes. Vale, no sé seguir por aquí, chicos. No me quiero meter mucho. Más en mina. ¿Qué altura estamos? 25. Me voy a echar un ojo, ah. Mira, lo pagamos esto. ¿Aquí qué hay? Hierrete. Bueno, pues lo pillamos. Más que nada porque a veces debajo de hierro hay diamante, aunque estamos muy alto todavía, eh. Por eso. Vale. Bajamos, bajamos. A ver, esto llevará a algún sitio. Me parece a mí que no, eh. No. Cachi el damar. Siempre me trolea Minecraft con estas cuevas que no llevan a ningún sitio, ¿sabes? Estoy mirando más que nada por si hay algún spawn por aquí, pero me parece a mí que... ¿Qué va a ser que no, eh? Me parece a mí que los spawns los vamos a tener que buscar en otro sitio porque aquí ya estaban todos pillados. Por cierto, si encontráis un spawn, porque he visto que antes que había un par de spawns de arañas, que se veía claramente que eran spawns porque estaba la tele de arañas y todo eso. No lo rompáis, o sea, es lo último que tenéis que hacer. Ponerle, si no lo queréis para nada, ponerle antorcha, ¿vale? Para que no salgan bichos y ya está. Pero es que romperle un spawn es casi... es casi delito, vamos. No sé a quién le habéis visto hacer eso, no sé si le habéis visto a algún otro youtuber que cuando ve un spawn lo rompe rápidamente, pero no, 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 no. Dios os ocurra, vamos, los spawns son sagrados. Vamos a saludar a Rayhard. Rayhard, digo yo, no sé cómo se llama. Sí, R-hard, ¿no? R-hard. Buenas. Pues eso, chicos, si encontráis un spawn, si no lo queréis para nada, ponedle luz y ya está, y no aparecen los bichos, ¿vale? Pero no lo rompáis porque es sacrilegio, vamos, eso no se debe hacer nunca en la vida. No, porque no sabes cuándo te puede venir bien, ¿sabes? O sea, un spawn de mods es una forma de conseguir recursos muy buena, o sea, es buenísimo, vamos. Así que si le habéis visto a algún youtuber que lo primero que hace es romper, no sé, o alguien se nos ha dicho lo primero que tenéis que hacer cuando veis un spawn es romperlo. A menos que no sea muy necesario porque, no sé, es que no veo el motivo tampoco, no sé. Aunque sea una draña venenosa, da igual, si eso tapáis, ilumináis y ya está. Pero no rompáis, no rompáis, vamos. Es casi, es como ver una mena de diamante y no cogerla, ¿sabes? Por lo mismo. Es un pecado mortal, vamos. Vamos a coger todo el carbón. Porque es que me viene genial a mí, estoy muy mal de carbón, muy mal. Esto de tener tantos hornos y tanto para cocinar, pues ya ves. Vale, no sé si estamos dando vueltas ya. Por aquí, sí, por aquí es donde hemos bajado antes, que no ha llegado a ningún lado. Que siempre me engaña Minecraft, tío. A ver, vamos a dar unas vueltecitas más por aquí. Esto tampoco llega a ningún lado. Nada, salimos, chicos, salimos. Home, home. Vale, pues ya hemos conseguido bastantes cosas, la verdad. Conseguido, madre mía, y de oro, 18. Ha estado genial, Dios mío, no hemos estado nada. Vamos a poner directamente esto a cocinar. Lo que os digo, mira, tenemos aquí. Vamos a ponerlo en cinco mismo, venga. Uno aquí, otro aquí. Así todo nos lo hace un horno, ¿sabes? Repartimos un poco y el gasto de carbón, pues, se iguala un poco en todo, ¿no? Ponemos esto por aquí. Vale, aquí también vamos a poner carbón. A ver, vale. Y el tema de las piedras, ¿dónde tenía yo? Siempre me lío con esto, tío. Por aquí, a ver. Más piedras, vale. Salimos. Salimos, salimos. Lo que no sé, porque, claro, lo que no sé es si hay alguna otra ciudad grande en el server, o sea, grande, o sea, algo como esto, ¿no? Si lo sabe alguien, alguno de los que vea el vídeo, que me deje las coordenadas o alguna forma de llegar, porque me gustaría verla, ¿sabes? No simplemente ver siempre, pues, Villamajo, ¿no? Está muy bonita, me encanta que veáis todo esto, pero me gustaría ver más ciudades, ¿no? Si tenéis alguna más por ahí localizada o alguno ha hecho alguna ciudad por ahí, que me deje de coordenadas o la forma de llegar o algún día que esté grabando o lo que sea, ¿dónde vives? Pues yo vivo en Villamajo. Villamajo. Pues eso, si alguno conoce a alguna otra ciudad y sabe cómo puedo llegar a ella, para echarle un vistazo algún día de estos, pues que me lo deje por los comentarios o cuando estamos en el servidor y me pille, pues que me haga TP o cualquier cosa de estas, ¿no? Así que nada, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. La verdad es que os está quedando genial. Ya os digo, me encanta que os vengáis por aquí a vivir y que hagáis cosas tan increíbles como estas, ¿no? Y estas casas que hacéis, que madre mía, tío. Esto es maravilloso. Creo que hay algunas que otras que son un poco meh, pero vale, en fin. Cada uno tiene su estilo, ¿eh? Hay que respetar el estilo de los demás. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Dejadme, pues eso, cositas por los comentarios. A ver si alguno conoce a alguna otra ciudad y me lo deja por ahí también, digo, y cómo llegar. Y le echaremos un vistazo en siguientes vídeos. Tenemos que hacer la trampa de Blaze, tenemos que hacer un montón de cosas todavía. Hola, conejete. Tenemos que hacer lo de los animales, por cierto. No sé si tendré sitio para hacer todo esto. En fin. Porque ahí arriba me estoy quedando sin sitio lo del jardín. O sea, lo del jardín. Lo del huerto, quizá debería hacerlo abajo. No sé exactamente cómo hacerlo. Pero bueno, en fin. Lo iremos haciendo en siguientes vídeos. Mira, el creeper ese, no sé cómo le echas a subir ahí. Es un creeper que le va al parkour, ¿vale? Lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado. Déjame cositas por los comentarios. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chicos.